saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre explicar en esta ocasión les voy a mostrar la forma en que he colocado de calibrado y colocado las imágenes que me sirven de apoyo para desarrollar estos diseños que por cierto son de concursos de tutel toby entre otros si hay otros concursos por ahí bueno también a lo mejor encuentro uno bueno diseño entonces aquí lo que voy a hacer es importar unas imágenes y colocarla tal cual para el diseño vamos a ver cómo es esto bueno aquí está la versión y la revisión que estoy usando en este momento de explicar y bueno aquí está el diseño el modelo que he hecho esto lo estoy usando como como apoyo para para lo que les voy a mostrar y fíjense por ejemplo vamos a mostrar de acá dice cómo se ve allí desde la vista superior la vista frontal y le puedo cambiar las otras también pero lo voy a dejar hasta ahí ok entonces para apoyarnos en estos planos por ejemplo vamos a ver desde la frontal bueno si quisiéramos utilizar estas líneas acá bueno basta con colocarnos en la vista correspondiente en este caso la frontal y le ir desarrollando ok para luego terminar con el diseño 3d o hacer el diseño 3d bueno les voy a decir qué es lo que en mi opinión hay que hacer acá y lo que voy a hacer es simplemente voy a importar las imágenes y las voy a calibrar y las voy a mover convenientemente voy a abrir un voy a crear un nuevo documento y ahí voy a importar entonces la herramienta es ir importar file importar bueno yo tengo aquí esto es lo voy a importar así bueno cuando se importa la imagen por defecto queda en el plano xy entonces que lo primero que hay que hacer aquí es calibrar entonces esto es tan fácil como darle un doble clic aquí y ahora en esta parte de calibrar vamos a le damos y ahora vamos a seleccionar dos puntos que sepamos la distancia entre ellos voy a colocar este de acá hacer un zoom es bueno para que el error sea pequeño y aquí digamos aquí y ahora le vamos a decir que esto mide 6.5 que es lo que bueno una vez hecho esto voy a voy a copiar tres imágenes de esta y uno la voy a usar para el frente otra para la vista superior y otra para la vista derecha y pero vamos a moverlas entonces ya está ya está del tamaño que quiero ya la calibré entonces le voy a dar aquí selecciono control c control b y control b otra vez está bien y ahora vamos a moverla entonces para ello nos podemos ir a la a la banco de trabajo draft y utilizar esta herramienta de mover yo lo tengo aquí ya pero si no la tienen entonces se pueden venir para acá para draft y utilizarla acá yo lo voy a usar desde desde aquí ok entonces esto es tan fácil como esto vamos seleccionamos lo que queremos ubicar voy a empezar aquí por esta que va a ser la frontal movemos seleccionamos un punto voy a colocar el origen este colocarlo acá y ahora ese punto lo quiero quiero en cero cero entonces venimos aquí cero cero y le colocamos el punto ok ahí está si queremos verificar que está así colocamos los ejes con a y c ahí tenemos los ejes con la crujeta si el sistema este de eje coordenado ok vámonos ahora con el tope esto sigue estando en el plano x y está bien vamos a hacerlo así por ahora vamos a quitar eso vamos a quitar eso entonces venimos para acá estamos aquí en el plano x y ahora volvemos a mover voy a hacer lo mismo pero ahora con esto seleccionamos movemos y acá este que está acá este que está acá esta que está tan rápido como esto 0 y 0 y ahora el otro el otro venimos acá vamos a filtrar este que está aquí ya seleccionado herramienta de mover y está aquí 0 0 y 0 ok ahí está verificamos AC ahí está, ah pero aquí hubo algo ah es que moví el que no era seleccione otro vamos a hacerlo de todas maneras lo voy a hacer en la pausa voy a hacer una pausa, lo muevo y lo coloco bueno ya está listo vamos a chequear que estén todos donde deben estar entonces está el frontal está aquí aquí está el de vista superior y aquí está la vista derecha ok, esta es parte de lo que hay que hacer y ahora lo que vamos a reorientar y además vamos a aplicarle un offset a este entonces este que está acá le podemos hasta colocar nombre voy a colocarle a este frente superior y derecho ahí está y ahora fíjense qué pasa acá fíjense que cuando le damos aquí en esta parte fíjense cómo se orienta él cuando estamos en esta vista y el optante que se ve este de acá el de la vista pero fíjense cómo está XYZ entonces vamos a colocar este lo vamos a colocar en el plano XYZ le damos para acá doble clic hace una cosa le damos aquí doble clic aquí y esto lo vamos a colocar en el plano XYZ y le vamos a dar un offset en este caso positivo para que la imagen esté corrida de una pequeña cantidad hacia el eje Y y con eso tenemos esta parte acá que está apenas perceptible que está movido y el offset que le vamos a aplicar a este y a este va a ser negativo ok fíjense cómo está esto entonces quiero que quede por debajo del plano XYZ doble clic aquí y aquí le aplicamos un offset negativo ok y lo mismo voy a hacer con la con la otra imagen listo y ahora finalmente lo que voy a hacer es colocar bueno este ya estaba en el plano XYZ ok este lo debo colocar este está en el plano XY como lo quiero y este va a estar en el plano XYZ si lo colocamos así y aquí entonces fíjense que está como quiero por ejemplo vista frontal aquí puedo trabajar si editar hacer el croquis vista superior vista también y vista derecha también podemos trabajar bueno además a veces tal vez sea útil colocarlo un poco de transparencia si la pieza está por encima del plano XYZ podemos colocarle transparencia a esta imagen y a esta imagen vamos a colocarle aquí a esta que es una y la otra y nos vamos a vista y le colocamos digamos 30 de transparencia y entonces cuando la pieza esté por allí entonces podemos ver la información la información que nos interesa respecto a los valores numéricos y además la pieza ok eso es vamos a ver esto en el diseño que les tenía hace un rato que les guste hace un rato bueno y esto es ok podemos comprobar si el diseño cumple con los requerimientos y bueno si funciona como queremos bueno eso es esta parte que no es de diseño sino que más bien como el preámbulo a diseñar a mí me parece que es importante manejarla manejarla bien porque de aquí puede depender que trabajemos cómodamente o no mucho y también el diseño el diseño mismo entonces apoyándonos en las imágenes en los planos de las pistas ortogonales bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y también a que comenten bueno saludos y nos vemos en el próximo video hasta luego